Les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña en la mañana de este sábado 10 de agosto. En portada, Honduras sigue sin recuperar empleos de la prepandemia. Con dos nuevas demandas contra Honduras ante el CIADI, suman 13 las reclamaciones contra el Estado hondureño. Fuerza de Tarea Conjunta Bravo realiza actividades de apoyo para la prevención del dengue en Honduras. El padre Melo pide menos regalías y más propuestas sobre cómo enfrentar desempleo, inseguridad y justicia. En el campo internacional el caso del Mayo Zambada, Fentanilo, fin de una era y nexos con gobiernos mexicanos. Más de 100 muertos en un ataque israelí a una escuela de Gaza utilizada como refugio, según Jamás. En deportes, en la Liga Nacional de Honduras, con triplete de Moreira, el génesis se impone ante los lobos de la UPN. La policía británica prevé una jornada crítica ante protestas anti-inmigración y el regreso del fútbol. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!